Si te ocurre que necesitas una webcam para ya, que no tienes razón lógica por la que puedes estar viendo este video, si porque no tengas dinero para comprar una, no quieres hacerlo o no tengas tiempo ahora para ir al Costco, con tu teléfono Android puedes perfectamente utilizarlo como una cámara web. Y te enseño cómo. Primero buscamos esta app llamada Droidcam en Google Play y la instalamos. Al iniciarla nos dará las instrucciones de cómo usarla. Es necesario que activemos el modo desarrollador en nuestro móvil, también llamado opciones para programadores. No te preocupes, nada engorroso. Dejaré un video en la descripción de cómo hacerlo pero igualmente te explico rápido en este. Vamos a ajustes. Buscamos en acerca del dispositivo. Versión. Y la tocamos varias veces hasta activar las opciones para programador. Buscamos estas opciones en el apartado sistema. Puede variar la ubicación dependiendo del celular. De igual modo el atajo más rápido que vamos a usar es el buscador de los ajustes. Escribimos depuración USB. Y le damos para activarla. Esto es necesario para que el programa en el PC reconozca el celular como webcam. Ahora en el PC. Buscamos el mismo programa en su versión para Windows. Lo descargamos e instalamos. Ahora conectamos el teléfono al PC con el USB. Y le damos a permitir depuración USB si nos lo pregunta en el área de notificación y en una ventana emergente. Lo siguiente es abrir el programa en la PC. Y seleccionamos la conexión por USB por cable que es la recomendada. También puedes conectarlo por Wi-Fi solo poniendo la misma IP y puerto de la red del teléfono, por supuesto estando ambos conectado al mismo Wi-Fi. Sin embargo puede tener retraso de esta forma. En la app aquí elegimos la cámara trasera o delantera. Y para comenzar a transmitir le damos a refrescar y start. Por último en la aplicación de llamada o grabación, por ejemplo Skype, solo basta con ir a ajustes de transmisión de video y seleccionamos DroidCam si es necesario. De esta forma ya puedes usar tu celular como una webcam.